Estas son algunas de las fotografías que forman parte de la exposición titulada Solo un nombre, debajo estoy yo, de Sheila Melhem, una muestra que se puede ver en el Centro Cívico de Valsequillo hasta el próximo martes. En la sede del Cabildo de Gran Canaria se fotografían a niños y niñas transexuales en su vida cotidiana y diaria, que hace bastante cercana esa exposición al día a día de todos ellos. Una exposición que forma parte del programa de actividades organizado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Como cada 8 de marzo llevamos a cabo desde este instamiento un amplio programa de actividades encaminadas a la mujer y como no podía ser menos este año, sacamos distintas actividades en distintos ámbitos, desde culturales, visitas, movimientos asociativos en general, en donde podemos contar con la población para que se sumen a conmemorar este día tan importante para las mujeres y para este municipio. Una programación que ha sido organizada por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Valsequillo y que cuenta con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias.